hola hola mi gente lindísima hola cómo estamos aquí de nuevo pues hoy lo que vamos a lo que les quiero hacer es una reseña de la base y el corrector y los polvos de wet and wild que es una base low cost son productos low cost los tres es decir buenos bonitos y baratos y vamos a ver cómo funciona es la base que llevo en el maquillaje de hoy vamos a ver si me dura ocho horas si no me dura ocho horas cuánto tiempo aguanta sin brillos mi piel el resultado en la piel como es con esponja y con brocha todo 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 todos esos detalles lo que prometen si lo cumplen o no lo vamos a ver en el vídeo de hoy comenzamos con el vídeo de hoy que es una reseña de estos tres productos de wet and wild que son buenos bonitos y baratos bueno lo primero que vamos a trabajar va a ser la base de maquillaje que es lo que dice wet and wild de esta base de maquillaje de maquillaje que es una base para que perfecciona la piel con su fórmula innovadora de alto rendimiento además que ha sido sometida a siete pruebas de iluminación de fotos distintas y sus resultados fueron perfectos en cada una de ellas y que es de alta pigmentación y de larga duración esto es lo que dice lo que nos dice wet and wild la base de maquillaje es esta la foto focus de wet and wild y le vamos a hacer un review hoy una reseña y es en el tono con cacao o cocoa cacao cocoa ve la muevo bien entonces voy a aplicar en este lado del primer en el lado del primer voy a colocar la base con esponja y en el otro lado voy a colocar la base con brocha la brocha que voy a usar para colocar la base va a ser la de it cosmetics que me encanta esta brocha la número 6 para colocar la base y la esponja evidentemente va a ser como ustedes ven en pantalla la de wet and wild que también la estamos poniendo hoy en la reseña de estos productos de wet and wild como ven en pantalla con la propia espátula yo coloco la base en todo el rostro con esponja la base queda muy natural como ven este es mi lado con base he cogido el color calcado calcado mi tono de piel lo cual me pone muy contenta la verdad es decir que escogí muy bien porque lo hice online y la verdad es que con con la esponja tiene una cobertura media no es baja del todo pero no es alta no es una cobertura alta por lo menos con una sola capa vamos al otro lado con la brocha Ah importante en la base en la base de maquillaje el empaque es de cristal ya y como ven tiene una espátula para para colocar la base que eso es lo que a mí me echa un palín para atrás pero tampoco tanto porque es como aplicar un corrector en el rostro es lo mismo los correctores no tienen pan se aplican tocando rostro ya y esto es más o menos lo mismo entonces mi humilde opinión es que es más o menos lo mismo que aplicar un corrector lo que en vez de tener la forma de corrector de gomita va a tener la forma de espátula anti higiénico es las cosas como son pero bueno cuando nos aplicamos el corrector también lo es evidentemente como era de esperarse con la brocha la cobertura es mucho mayor que con la esponja si se fijan es muchísimo mayor la cobertura con la brocha que con la esponja con una sola capa ahora vamos a colocar una segunda capa en el lado de la esponja para emparejarlo con el lado de la brocha evidentemente vieron ahora sí quedó bastante parejo en esta manchita que saben que me ha salido aquí del estrés de todo esto la mudanza la cuarentena etcétera pues me voy a colocar un poquitico más ahí en esa manchita vale y la voy a difuminar con la propia brocha porque como ese es el lado de la brocha me la cubrió me la cubrió bastante bien ahora muy importante recuerden que este es el lado de la esponja y además con primer vale y este es el lado sin primer y con la brocha veo que tiene una cobertura maravillosa maravillosa me ha sorprendido me ha gustado muchísimo pero muchísimo la cobertura que tiene esa base porque la base es la primera vez que la usa aunque la vamos a usar hoy todo el día vamos a ver cómo se comportan al rostro es la primera vez que la uso el corrector no el corrector ya lo había usado otras veces pero la base de maquillaje no en el caso del corrector ahí ven la forma que tiene el empaque es plástico tiene él con lo que colocamos el corrector la gomita esa los pelitos estos es pequeño el aplicador del corrector es pequeño y el corrector tiende a ser fácil de aplicar porque como es pequeño llega a todas las partes de la ojera y ahí ven el empaque como es la forma ahora que nos dice web and white de este corrector dice el corrector photo focus de web and white es un corrector cremoso y luminoso de alta cobertura testado bajo siete condiciones diferentes de iluminación para conseguir los mejores resultados en cada una de ellas veremos ahora durante la aplicación que ahí ven como yo me lo aplicó si realmente es de alta cobertura ya entonces vamos ahora aplicar el corrector recuerden que en la zona de esta de la ojera yo no aplique no aplique base de maquillaje para que no se acumule demasiado producto ahí y esa es la zona de utilizar esponja vamos a ver cómo se comporta el corrector con esponja el corrector ya yo lo he probado otras veces como ven me cubrió bastante la ojera comparen esta ojera con esta evidentemente se nota que me la cubrió bastante bien pero bastante bien no es una alta cobertura porque yo logro ver un poquito de la oscuridad sobre todo aquí de frente en pantalla no tanto pero cubrió bastante bien ahora con esponja vamos a ver con brocha voy a coger una brochita para aplicar el corrector esta esta brocha de sobre ella para aplicar el corrector y voy a aplicarla en este lado con brocha a ver cómo queda la misma cantidad y de paso ya coloco aquí en el centro para iluminar un poco por aquí y por aquí yo soy más de aplicar el corrector con esponja lo reconozco a mí aplicar el corrector con brocha como que no creo que en el caso del corrector con brocha y con esponja se aplica de la misma manera no ustedes no lo ven ahí vieron la verdad que a mí el corrector me gusta muchísimo muchísimo la verdad yo lo he usado bastante entonces nada seguimos lo otro que vamos a trabajar hoy de wet and white también va a ser la los polvos fotofocus compactos de wet and white yo he escuchado muy buenas opiniones de estos polvos yo llevo tiempo impulsando lo que me llama la atención de estos polvos me llama muchísimo la atención bueno bueno vamos a enseñarles primero el empaque ahí les estoy mostrando el empaque es de plástico son unos polvos compactos comunes normal y a mí me llama la atención de estos polvos que son súper finitos a mí más que unos polvos compactos me parecen más unos polvos de acabado porque son súper finitos 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 que que ni se ven en la piel y entonces al ser tan finitos creo que quedan perfectos a mí me han encantado llevo mucho tiempo usándolo y me tienen como enganchada me recuerdan mucho estos polvos compactos tan finitos a la finura a ver no tiene ese globo evidentemente de los polvos de hot glass me recuerda esa textura así tan delicada tan finita me recuerdan mucho a los polvos de hot glass estos polvos para el precio que tiene que son no llega a cinco euros es que en mi opinión son maravillosos la verdad luego de aplicar la base y el corrector voy a aplicar un iluminador en crema y ya de paso lo tengo aplicado en ambos lados y es este de hot glass que a por acá arriba les dejo un vídeo donde yo hago un review de todo lo que tengo de hot glass y hablo de este iluminador en este lado con la esponja voy a difuminar un poco el iluminador de hot glass y en este lado lo voy a difuminar con la propia brocha de maquillaje y aquí en el centro con el dedo en la parte de esta de la nariz vieron que puse dos punticos nada más ahora vamos a lo otro que vamos a probar de wet and wild hoy hoy que es los polvos los polvos que son los press power photofocus de wet and wild en el tono que yo los cogí son el tono golden tan que creo que va perfecto con mi tono de piel para aplicar los polvos voy a usar dos brochas una para sellar aquí que para sellar ahí la zona del corrector voy a usar esta brocha de cigüinas la 005 estas entonces cojo un poco como ven en pantalla se nota la diferencia con polvos y sin polvo es que se nota muchísimo la diferencia muchísimo me encanta la verdad antes de aplicar los polvos en el lado de la brocha me gusta siempre quitar el exceso con la esponja para que no se acumule en los pliegues pero es que estos polvos de verdad creo que son maravillosos y ahora en toda la parte de la zona t con la propia brocha y ahora para sellar todo el rostro voy a coger una brocha sueltecita como ésta ven así amplia como esta brocha que es de sobre ella la 868 esta brocha cojo un poco de los polvos como ven en pantalla y me lo colocó por todo el rostro para sellar el rostro completamente con estos polvos ya con todo el rostro sellado que voy a hacer voy entonces a aplicar bronceador porque la cara evidentemente se me ve bastante plana ahora mismo a mí me encantan yo lo suelo usar a diario bastante que nos dice wet and wild de estos polvos compactos dice que difuminarán la luz en tu piel para un acabado ideal y que además estos polvos compactos pueden ser usados solos o sobre la base de maquillaje fotofocus de wet and wild para obtener un resultado impecable bueno la base yo me la aplique a las 8 y 30 de la mañana más o menos si aproximadamente era esa hora porque me levantaba para trabajar evidentemente es esta base la fotofocus de wet and wild entonces les voy a mostrar un clic de la base 4 horas después de aplicada es decir eran las 12 del día 11 y media 12 más o menos es si llevaba ya bastante tiempo con la base y miren cómo se ve mi rostro y no es retocado no he hecho nada de nada de nada es tal cual termine de maquillarme así está porque estoy sentada frente al portátil trabajando paré para grabar ese clip y miren mi rostro cómo está cuatro horas después yo la verdad en mi piel mixta que tiene la zona de es decir estos puntos aquí que tiende más a grasa en esas esos cuatro punticos de mi rostro son los que tienden más a grasa esta base es maravillosa y crea un efecto filtro que no que me ha dejado muerta me ha encantado que le puedo decir ahora les voy a mostrar otro clic de la base 8 horas después que ahí mismo les diré cómo se comportó porque no lo sé porque esto lo estoy grabando antes y quiero que la vean 8 horas después hola mi gente pues nada ahora aquí son las miren ahí 18 y 39 minutos de la tarde es decir 6 y 39 de la tarde y ya han pasado unas nueve horas llevo unas nueve horas con la base aplicada en mi rostro sin retocar sin tocar nada de nada de nada lo que se ve es lo que hay desde las ocho y media por ahí que me da que me la coloque por la mañana entonces juguen ustedes una cosa importante recuerden que ese es el lado con donde aplicamos la base con esponja ya y este es el lado donde aplicamos la base con la brocha si se fijan voy a acercarme un poco ven aquí miren en la el corrector aquí no se ha metido en las líneas de expresión tengo brillo aquí como ven en esta zona de la nariz sin embargo esto es iluminador por aquí no hay brillo ninguno ninguno no hay nada y por aquí tampoco esto es iluminador pero esto sí es brillo y esto aquí también es brillo por aquí hay un poquito de luz que ahora veremos si es brillo o no pero ya para nueve horas una base de 6 euros ustedes me dirán una cosa importante que olvidaba fíjense aquí fíjense aquí en la ojera mía del lado de la brocha que aquí sí se me acumuló en los pliegues un poquito el corrector aquí a mí nunca se me había acumulado el corrector en los pliegues y nunca había visto aunque lo he usado muchísimo y es porque yo siempre coloco el corrector con la esponja y como en este lado lo hice con la brocha ven que si se acumuló un poquito fíjense ahí y si se me metió un poquito ahí en las líneas de expresión ahora voy a alejarme un poco vamos a ver entonces si eliminando los brillos de esta base como queda vale si tiene transferencia todas esas cosas voy a empezar por este lado que aquí está igual que como la aplique voy a empezar por aquí miren miren ahí en este lado donde yo no genere ninguna grasa ahí no hay transferencia ninguna ninguna pero ninguna ya voy para este otro miren un tiling por aquí creo que fue porque toqué la zona donde había grasa pero el resto no hay transferencia ninguna ahora vamos al centro voy a mirar el papelito vale vamos aquí a la zona t miren ahí sí hay transferencia y bastante como ven en esas en las zonas después yo de retocar es decir de eliminar toda la grasa que tenía en las zonas donde había generado mi grasa natural miren qué bonita se ve esa base señores estoy estoy enamorada qué bonita se ve esa base y son y son las 18 y 44 es decir que yo ahora mismo me podía haber retocado la base y haber salido que evidentemente no podemos salir porque estamos en la situación en la que estamos pero es que salgo y parece que me acaba de maquillar maravillosa nada las dejo con la liumila del pasado para que ver ella se despida de ustedes pues nada hasta aquí el vídeo de hoy mi gente lindísima les quiero decir mis conclusiones primero el corrector a mí me funciona muy bien sin embargo he conocido personas a las que no le funciona muy bien y se le acumulan los pliegues etcétera como la youtuber hayley mi amiga will hayley pues pásate a verlo porque ella lo saca en sus productos que no le han funcionado muy bien sin embargo a mí me encanta y me gusta el efecto que me deja y la luz que me da la luminosidad que me da en la zona de la ojera y cómo me dura en la ojera ya pero para que vean que cada piel es un mundo y todo lo que muchas veces nosotros nos gusta como youtubers a ustedes puede que no les guste porque en su piel puede que no se comporte de la misma manera y eso es un ejemplo interesante la base a mí me encanta a mí me encanta y sé que a mi amiga hayley también le gusta la base es maravillosa señores es una maravilla esta base una maravilla yo se las recomiendo que si usted tiene la posibilidad de probarla y tiene la piel mixta como yo pruébala porque crea un efecto filtro que la verdad es que a mí me dejó asombrada yo el tono que estoy usando es el tono cacao y me quedó como ven calcado mi tono de piel calcado calcado no tengo que hacerle nada es que es maravillosa maravillosa me quedé enamorada de esta base de maquillaje la usaré muchísimo muchísimo los polvos y los total los polvos y los total por qué razón los polvos y los total porque son súper finos son muy finos parece que no llevo polvo mi piel está lista como si yo no hubiera echado polvo y ustedes vieron que yo me eché polvo y además me alisa la zona de las eras de una manera parece te lo juro que estos polvos parecen para mí son el duplo cost de los polvos de jorlas de verdad a verlos de jorga deja un acabado más glowing y etcétera pero estos son el duplo cost de los polvos de jorlas maravilloso cuando yo pueda salir y yo pueda ir a comprar cosas a la tienda yo me voy a comprar otros polvos como estos porque esto es la maravilla de la maravilla y a mí los polvos me gustan para sobre todo para la zona t me encanta y para la ojera también me encanta los polvos recomendados al 100% la esponja de maquillaje creo que es buenísima a ver me han gustado más la beauty blender las cosas como son pero esta me gusta y además para su precio es que es maravillosa señores y no absorbe tantísimo producto como la beauty blender que eso también me gustó muchísimo de esta esponja si las recomiendo si ahora nada hasta aquí mis opiniones de estos productos de wet and white por favor déjame en tus comentarios si has probado esta base en estos polvos de wet and white photofocus o esto corrector que te ha parecido cómo te ha funcionado en tu piel para que las otras las demás de nuestra comunidad lindísima conozcan también cómo se comporta esta base y estos polvos y estos correctores ahora una cosa importante vamos a ver si es verdad eso de que dice wet and white de que no crea ningún efecto flash cuando hacen las fotos vamos a probarlo les voy a mostrar algunas fotos por aquí en luz natural ya y otras fotos completamente apagado con el flash y ya ustedes me dicen qué opinan más abajo vale nada hasta aquí el vídeo de hoy mi gente lindísima las quiero muchísimo 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 y estoy muy feliz de haber hecho esta reseña que tenía tenía ganas pero quería probar algunos productos primero tenía muchísimas ganas de hacerlo y estoy súper contenta este maquillaje foxy y el paso a paso espérenlo muy pronto en el canal la quiero muchísimo mi gente gracias de corazón muchísimas gracias por acompañarme porque me hacen muy feliz gracias chao